Amigos del auditorio, el uniforme escolar que va a ser este PANZ, su chamarrita, hola, muy buenos días, su PANZ, su chamarrita, para ser más eficientes el proceso de entrega de los uniformes escolares deportivos gratuitos, la Secretaría de Educación y Cultura anunció, se va a ampliar el número de centros de distribución en Hermosillo y también aquí en Ciudad Obregón. El CUM, precisó que se van a modificar también las sedes de dos nuevos sitios a donde podrán acudir para realizar el canje de vales, uno va a ser el centro de usos múltiples mejor conocido como el CUM, que ha sido el gran elefante blanco el CUM. ¿Qué tal? Tan bonita instalación, yo no sé si tú has estado en el interior ahí, mi estimada Cristal Valenzuela, cuando estuvo la agencia fiscal nos dimos cuenta que era enorme, cuando estuvo también... ¿Qué otros trámites se realizaban ahí? El pasaporte también, estaba la Conducef también, ahí se hizo, se llegó a hacer peleas de box, de talla internacional también, conciertos, efectivamente, mi estimada Cristal Valenzuela, y ahorita pues está prácticamente desperdiciado, la verdad se ha dicho de paso ahí. Qué lástima, porque son unas magníficas instalaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. El caso es que retomando el tema, aclaró que por la logística en dicha ciudad no se entregarán los paquetes en el DIF municipal, como se había anunciado anteriormente. El horario en el que se van a estar entregando, tanto en el CUM, así como en el Manuel Lira García, en el gimnasio municipal, será de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, ya sea de lunes a domingo, ¿todos los días? Todos los días. Todos los días. El titular de la dependencia aclaró que cualquier información que se genere sobre el proceso de entrega y las sedes se dará a conocer a través del portal de la sec.gov.mx y en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación y Cultura. Hablando de vagos, quiero mandar un saludo muy especial para el CEDRIC.